Entre porras, baile y hasta pleito, Alejandra del Moral y Delfina Gómez cerraron campaña en Edomex. Este domingo 28 de mayo se llevó a cabo el cierre de campañas del Estado de México, en los que Alejandra del Moral y Delfina Gómez se disputan la gubernatura del Edomex. Según Morena, abanderado por Delfina Gómez, movilizaron a 50.000 personas en Toluca y 70.000 en Valle de Chalco, un total de 120.000 en el cierre de campaña. La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard acompañaron a la candidata por Morena. Por su parte, del Moral que representa al PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, reunió a 100.000 personas en Toluca este domingo. Previo a su cierre, se reportó una disputa entre simpatizantes del PRI y PRD. El próximo 4 de junio, 12 millones de personas serán convocadas a las urnas para decidir el futuro del Estado de México.